Me siento muy contento con esta gran responsabilidad de ser el Obispo de la Dioses y de Mercedes y también con mucha paz interior que Dios me ha regalado desde el momento del nombramiento. Así que lo vivo con mucha alegría porque es una gracia y también con más fuerza y entusiasmo para seguir en esta vocación que el Señor me ha regalado. Ha sido una experiencia muy valiosa para mí ser Obispo Auxiliar del Montevideo en estos poco más de cinco años de mi nombramiento y sin duda que he aprendido muchísimo y lo seguiré haciendo. Aprovecho para agradecer al Cardenal Daniel, a los sacerdotes, diáconos permanentes, toda la vida consagrada, laicos consagrados y todas las personas que en este tiempo, de una manera u otra, nos fuimos cruzando y conociendo en la arquidiócesis. Bueno, espero poder seguir viviendo el Evangelio con las personas que me toca apacentar, caminar juntos en este tiempo de la Iglesia, llevando el Evangelio y entregando la vida como el Señor nos pide y celebrando también nuestra fe en lo que creemos.